Hola amigos de Youtube aquí su hongo emo favorito y hoy traigo un video para el Collab Squad PVZ que es como el Team PVZ pero mas barato. Lo mismo, pero mas barato. El video se tratará de de cosas que están mal en el PVZ3, ya se que ya hablé del PVZ3 en otro video pero es que no se me ocurrió otra cosa. Una de las primeras cosas que está haciendo mal Plantas VS Zombies 3 es sacar el mapa original ya que ahora según lo que vi en la pre alfa ahora ya no es por niveles como PVZ1 y 2 sino que tienes distintas misiones por decirlo así ya que en medio del mapa te aparecen distintos grupos de zombies. Y según vas matando esas hordas tu felicidad, japines o algo así va subiendo y va subiendo de nivel como subir de arena en Clash Royale, cuando subes de nivel aparecen nuevos zombies y nuevas plantas a desbloquear en piñatas como las cartas de Clash Royale que cuando vas subiendo de arena los cofres van obteniendo mas cartas para desbloquear. Por lo que veo no creo que el juego vaya a tener mucha historia algo que me olvide destacar que se van a ir desbloqueando distintas zonas según vayas subiendo de nivel o arena. Ya sé que repetí esto muchas veces pero es que odio mucho el poder subir de nivel las plantas ya que hay plantas muy pero muy rotas como la mazorca de PVZ Garden Warfare que vuelve a PVZ3 ya que le saca la dificultad y no está bueno matar un zombie stain con 2 o 3 lanzaguisantes. Ahora los nutrientes no se agarran como en el PVZ2 sino que estos cargan como si fueran una planta y la petacereza también vuelve en forma de fichas, digo como potenciador. Esto es bueno y malo ya que ahora no la deberemos escoger y lo malo es que le quitará dificultad aunque eso lo compensa con que solo usamos 6 plantas por nivel y 8 contando al girasol que tampoco vuelve al patio y a la petacereza. Y para no darles tantas malas noticias hay mucha probabilidad de que vuela petaceta ya que esta se puede usar como icono de un perfil. También puede volver la seta de hielo ya que todavía no vino lechuga y cebert que sería el reemplazo de esta aunque estas dos si vuelven volverán como potenciadores. Por último una de las peores cosas que tiene la prealpa es intentar ser un clash royale con plantas ya que el juego, como lo dije en mi primer análisis a este juego, está basado demasiado a clash royale y ni el PVZ héroes que también está un poco basado en clash royale pero en este no se consiguen los cofres, que aquí son sobres, jugando partidas, sino que aquí se compran, el juego no tiene la misma interfaz de juego, el PVZ héroes no era por subir de arena ni de nivel de japines, sino que aquí tenías el modo misiones o aventura y el modo multijugador en cambio aquí se va subiendo de nivel o arena el sistema de cofres o de piñatas es el mismo que el del clash royale. El girasol es como el elixir de clash royale solo que el de PVZ 3 puede superar el límite de 10 de elixir en clash royale pero el de PVZ 3 el girasol en un momento dejará de producir sol. El modo en el que se eligen las plantas se basa en como se eligen las cartas en clash royale la tienda es lo mismo que la de clash royale, aunque esto no es de lo peor ya que como esta se compran con joyas o con monedas y no con dinero real, solo las piñatas y diamantes o joyas se comprarán con dinero real. En la pre alpa hay una planta que no es original y eso me da miedo de que el juego no traiga mucha originalidad, esta planta es la lanza maíz pero esta en vez de lanzar manteca y parar a los zombies esta los relentiza como la lanza zavia. Pero para no dejarlos tristes y sin fe en PVZ 3, les diré buenas noticias, como que vuelve el zombie minero, vuelve el zombie bailón, vuelve la gasoseta, habrá una zona de agua, vuelven los héroes zombies y espero que también vuelvan los héroes plantas, vuelve el zombie con globo, el zombie all stars. Gracias por el el vídeo hasta el final, además me estoy arriesgando a que me borren el vídeo. Gracias.